¡Hola Libra! Bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar, Libra, con tu siguiente lectura. Vamos a ver esta vez cuáles son los mensajes de tus arcángeles, de tus ángeles, de tus seres de luz, de tus guías espirituales. ¿Qué es lo que ellos quieren comunicarte, informarte? Tal vez que sea importante para que tomes una decisión. Muy bien, la primera carta que sale es 6 de Pentáculos, que nos habla de una época en la que la riqueza empieza a tocar a nuestra puerta. Y obviamente todo es eso. Gracias únicamente, Libra, a tu esfuerzo. Esta es una energía de tener de sobra. Si te das cuenta, Libra, esa persona no le está entregando una manzana o una fruta, digamos, de este bolso, digamos, del que tiene bastante. Y aquí detrás de esas puertas, te puedes dar cuenta, los árboles están incluso repletos todavía. Es el hecho de que finalmente esta puerta de abundancia, Libra, se abre para ti. La carta del 6 de Pentáculos está representando signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Esto me da mucho la sensación de que vas a tener una muy buena amistad o una muy buen, tal vez, romance o contacto. Simplemente va a ser una conexión importante, un contacto importante, pero particularmente un signo de Capricornio. Puede ser hombre o mujer, no hay géneros aquí, sí, pero 6 de Pentáculos. Esto tiene mucho de tu energía, Libra, porque, digamos, de cierta forma, la carta del 6 de Oro representa también la carta de la justicia. Siempre nos está hablando de un balance. Usualmente se ve una balanza en esas cartas. Aquí no la tenemos representada de esa forma, pero aquí está representado como tal cual también es, que es el darle la bienvenida a poder, digamos, estar a punto de emprender este viaje en esta nueva etapa que estamos dando, digamos, abriendo la puerta hacia la prosperidad, hacia la abundancia. Sobre todo es algo que se queda estable en tu vida, Libra. No es algo que va a estar yendo y viniendo, no es algo que simplemente va a ser por momentos, sino que hay algo aquí que tú logras y hay algo aquí que se te entrega. Y es algo que va a durar, va a durar mucho tiempo en tu vida. Obviamente, la muerte, de cierta forma, por así decirlo, es parte de la vida. Las cosas eventualmente, hay muchas situaciones que terminan, la vida humana, etc. Así que, Libra, obviamente todas las cosas eventualmente tienen su final, pero que hay algo que se quede en tu vida, de verdad, de una forma bastante estable. Siento que es por bastante tiempo también, porque siento que va a ser algo que va a crecer de forma muy gradual, pero al mismo tiempo de forma como que rápida. No siento que sea algo que vaya a tomar bastante tiempo. Te ha tomado tiempo, Libra, el llegar, digamos, a donde te encuentras. Incluso todavía estás tratando de poder lograr algo más, algo extra. Pero esta carta del 6 de Pentáculos, Libra, estás parado al frente de la puerta que va a abrirse para ti. Es una puerta llena de abundancia, de prosperidad. Y puede muy bien también, con el pequeño niño, digamos, y la manzana, esta nueva puerta o esa puerta se va a abrir algo completamente nuevo, algo que inicia también. Es el inicio de una temporada, una ola de prosperidad, de abundancia, de riqueza. Y como está la carta del 8 de Pentáculos aquí, a la única persona, Libra, a la cual tú le vas a tener que agradecer por esa riqueza, por esa abundancia, es a ti mismo, ¿sí? A ti mismo, a ti misma, el trabajo que tú has hecho, todos los, digamos, las noches sin dormir, o simplemente el hecho de estar súper pendientes en el trabajo, de estar dando, ¿no?, como se dice, la milla extra para lograr un cambio, para que simplemente... Y de verdad ellos admiran lo que tú haces, ¿sí? Puede que tú creas que pasan las cosas que tú haces por alto, pero para nada, Libra. Hay alguien, al menos, que tiene muy en cuenta el esfuerzo que tú estás poniendo, alrededor tuyo, y estás logrando varias cosas. Hay cosas que tú has querido anteriormente, que ya tienes contigo en estos momentos. Por más que solamente sean oportunidades, o incluso cosas materiales, ¿no? El poder, tal vez, tal vez cuando eras mucho más joven o adolescente, querías comprarte un auto y ahora finalmente lo tienes. El hecho de vivir en algún lugar, en algún país. El hecho de tener simplemente una mascota. Hay, Libra, cosas por las cuales tú has trabajado o que has querido, que de verdad te has esforzado y que finalmente lo has podido conseguir, ¿sí? Estate orgulloso, orgullosa de todo lo que has logrado de momento, porque en estos momentos tú te estás enfocando en algo más. Y eso justamente es lo que te abre esta puerta, ¿sí? Siete de Pentáculos, ocho de Pentáculos. Estás acercándote, Libra, a esa energía de poder recibir un deseo que se vuelve realidad delante tuyo. Literalmente una puerta se abre. ¿Cuál es el obstáculo aquí, sin embargo, para ti, Libra? Muy bien. La carta del dos de copas. Signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Libra, vamos a ver la carta de la base. La carta de las de Pentáculos. Muy bien, Libra. El obstáculo aquí, digamos obstáculo de cierta forma, ¿sí? No siento que esto de verdad sea un obstáculo, pero sí puede serlo tal vez en la forma en la que no lo estamos atrayendo correctamente. Una relación romántica, ¿sí? Una unión laboral, incluso también. El dos de copas no solamente hace referencia al amor al romance, sino también puede ser una unión de negocios, es decir, el que firmes un contrato a una nueva empresa, etcétera. Dos de copas en forma de obstáculo quiere decir que hay algo que tú quieres, Libra, algo que tú estás queriendo experimentar, vivir, sentir, ver, tener, digamos, algo que de verdad anhelas, que tú sientes y sabes que te podría hacer muy bien feliz para que tu vida esté mucho más en balance todavía, o que al menos tengas más de lo que te estás deseando, pero siento que esto todavía no está llegando. Es decir, si te preguntas si es que va a llegar, sí va a llegar, ¿sí? Con esta carta del as de pentáculos nos confirman de que llega. Lo malo es que es un as de pentáculos, Libra, y los pentáculos no se mueven de forma rápida, ¿sí? Tiene mucho de lentitud. Así que el dos de copas, particularmente como forma de obstáculo, quiere decir que estamos tratando de que algo aquí llegue a nuestra vida, se dé, puede ser una unión incluso con alguien, ¿sí? Puede ser una unión con un Tauro, un Virgo, Capricornio, tal vez, una unión con un signo de cáncer, Scorpio, Pisces, tal vez, incluso, pero no se está dando. Y eso hace que tú sientas que todo está demorando mucho en empezar en tu vida, que está demorando mucho en que finalmente algo comience o algo inicie. Libra, por alguna razón casi te digo, Tauro, pero Libra, ten en cuenta que este es simplemente un obstáculo momentáneo, ¿sí? No es un obstáculo siempre. Deja que las cosas fluyan naturalmente. Mientras más ansioso o ansiosa estés de recibir algo, de que se dé algo, esto va a seguir permaneciendo un obstáculo, ¿sí? Hay que tener en cuenta los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, porque a veces sin querer estamos tratando de verdad de atraer cosas nuevas, pero nos terminamos tal vez obsesionando mucho con algo y le dejamos de prestar atención a otros aspectos de nuestra vida. El universo quiere que nos preocupemos y nos enfoquemos en nosotros, mientras que ellos se encargan de darnos esto en esta posición, ¿sí? En el momento presente. Esto es simplemente temporal. El hecho de que esto se presente de esta forma es simplemente temporal, Libra, porque de que se está acercando esta unión, sea una persona o sea un trabajo, una empresa, se va a materializar. Estamos prácticamente empezando tu temporada, Libra, por muy cierto, dependiendo, no sé en qué momento vayas a ver este video, en qué día vayas a ver este video, pero si es que sea ya el comienzo de tu temporada, Libra, espero de verdad muy feliz cumpleaños, que la pases muy bien. Este es el comienzo de tu temporada. Las energías se van a estar moviendo o fluyendo, digamos, de una forma mucho más natural, ¿sí? No estamos, no vamos a estarnos sintiendo tan lentos o estancados como en la temporada de Virgo, porque las cosas se dan con mucha más lentitud. Pero durante esta temporada, Libra, vamos a empezar a romantizar un poquito la vida también, ¿sí? Las situaciones a nuestro alrededor. Y eso va a hacer que nos mantengamos, digamos, con un pensamiento bastante positivo. Así que aprovecha esos pensamientos positivos, Libra. No dejes que algo que todavía no se está manifestando, haga mella en tu cabeza y te haga pensar de que algo bueno no llega porque tal vez no estás destinado a tenerlo. Sí estás destinado a tener aquí este amor tal vez que tú tanto estás queriendo. Puede muy bien ser que una unión a una alma gemela, una llama gemela que tú tengas, esté también en pausa y eso sea algo que como que con lo que estás cargando. Pero vamos a ver, Libra, ¿qué es lo que está oculto de ti? Muy bien. La carta de la Emperatriz y la carta del 5 de copas. Libra, déjame decirte que hay alguien aquí. Puede ser muy bien un signo de agua, cáncer, escorpio, piscis. Puede muy bien ser un Libra, un Aries, un Virgo, el rey de copas en la base. Aquí hay alguien que se arrepiente, Libra, de lo que te ha hecho, dicho. Siento que es alguien del pasado que tiene una energía muy, muy, muy madura, sí, honestamente. Lo que tú no ves en estos momentos, Libra, hay alguien arrepintiéndose, te están viendo de una forma como la Emperatriz. Seas hombre o mujer, Libra, la Emperatriz es un ser próspero, es un ser que trae buena energía porque tal vez obtiene buenas oportunidades o le caen como que milagros, bendiciones. Es alguien que de verdad sabe valorar la vida, disfruta de la vida, pero también sabe trabajar duramente para poder tener lo que quiere. Y justamente eso es algo que esta persona, digamos, se da cuenta, ¿sí? Este es alguien que literalmente está sintiéndose mal por un lazo que rompió contigo. Si te das cuenta, Libra, esta carta, el cinco de copas, es sumamente más diferente, muy diferente a los usualmente cinco de copas. En el cinco de copas usual son dos copas que están de pie y tres copas que están de cabeza porque nos habla de la verdad de una espalda, una relación. En este caso hay arrepentimiento porque son cuatro copas de cabeza y solamente una de pie. Es decir que esta persona se siente sola o sola. Ese lazo rojo que no ata a nada, está suelto aquí al final, lo que dejó ir. ¿Y qué dejó ir? A ti. Ahí alguien, de verdad, eso es mucho arrepentimiento. Y el hecho de que esta carta esté representada del color azul, Libra, estate preparado, ¿sí? Si es que en caso, porque aquí me sale de que esta persona se va a comunicar contigo, va a tratar de comunicarse contigo, mandar tu mensaje por algún medio que pueda, si es que es necesario crear una cuenta nueva que tú no lo puedas bloquear, Libra, esa persona va a hacerlo, ¿sí? Rey de copas. Creo que las emociones llegan tarde, ¿sí? Este es un capítulo que te hablas, tú cierras, simplemente una parte más en tu vida, Libra, que finalmente a la cual entierras, digamos, con la cual cierras. Siento que las emociones están llegando muy tarde aquí y tú ya, Libra, estás en otro, tú estás en otro momento en tu vida, tú estás enfocada, enfocado en algo mucho más estable, en algo que te va a dar de verdad felicidad, digamos, emocional y material también y ya no necesitas saber nada del pasado, ¿sí? Así que hay algo aquí con lo que tú terminas, es lo que tú no ves, con lo que tú te vas a estar topando, eso todavía no ha pasado, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, tú lo vas a estar viviendo. Así que, Libra, vamos a ver qué es lo que llega para ti durante estos últimos días del mes de septiembre. Muy bien, la carta que sale, siete de espadas, ok, Libra, esto muy bien puede ocurrir entonces durante esa temporada de septiembre, durante estos últimos días de septiembre. Siete de espadas aquí, hay alguien que está oculto, digamos, que está ocultando quién realmente es de ti, ¿sí? Puede ser otro signo de aire, Géminis, Libra, Acuario, en la base se está quedando la carta del sol. Esto es bastante bueno, ¿por qué? Porque nos está indicando de que va a salir a la luz quién es, ¿sí? Tú vas a saber con mucha claridad, con mucha, digamos, certeza, Libra, quién es esta persona, ¿sí? Puede ser, como dije, otro signo de aire, Géminis, Libra, Acuario, puede ser un signo de Leo también, no necesariamente, solamente tómalo, tal vez Libra, si es que te resuena esa parte, pero aquí salen cosas en la luz, hay alguien que te ha estado ocultando muchas cosas, ¿sí? Y puede muy bien ser un signo de aire, me da mucho la energía de Géminis, pero no necesariamente, Libra quiere decir que sea solamente ese signo, sí, puede ser cualquier otro signo, pero que hay alguien que ha estado ocultando muchas cosas, siento que puede ser muy bien una falsa persona, que está usando una máscara para hacerte pensar, Libra, que está de tu lado cuando, y en el momento en el que te volteas, literalmente, te puede apuñalar sin más, sin sentir ningún remordimiento en absoluto, es una persona bastante astuta, ¿sí? Ten mucho cuidado, Libra, es una persona que está a tu alrededor, puede muy bien ser una persona un poco más joven que tú, no tanto, sí, pero un poquito, tal vez, pero va a salir a la luz, ¿sí? Puede muy bien ser esa persona del pasado, tal vez, si es que te resuena de esa forma, puedes juntarlo, obviamente, si es que esa persona del pasado ha sido sumamente tóxica, sumamente irritante, tal vez, y era una persona negativa, etcétera, entonces, es muy posible que esto ocurra, este final, este terminarlo por completo, y el hecho de que tú cierres una puerta en la cara a alguien, Libra, puede que eso ocurra en septiembre, ¿sí? Si es que tú lo sientes de esa forma, como que conectan estas dos energías, pero si no, este es alguien muy aparte, pero es durante el mes de septiembre que te vas a dar cuenta, y vas a darle término a alguien, ¿sí? La carta del sol, va a salir a la luz, no va a haber forma de negar en absoluto, las acciones, o lo que vaya a decir, hacer esta persona, que va a hacer justamente que tú te desligues de esto, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿qué es lo que tú vas a ver, Libra? ¿Qué es lo que va a aparecer delante tuyo? ¿De qué vas a ser testigo? Muy bien, la carta que sale es el siete de bastos, esto vamos a aclararlo, porque esto nos está hablando de proteger nuestra energía, ¿qué está haciendo referencia con la carta del siete de bastos para Libra? Porque si debemos proteger nuestra energía, quiere decir que tal vez no nos vamos a librar tan fácilmente de algo, o de alguien, ¿a qué hace referencia el siete de bastos? Por favor, muy bien, sale la carta de la rueda de la fortuna, ok, no, esto es algo muy aparte, ¿sí? La carta del siete de bastos, obviamente, sí habla de protegernos, en general, nuestra vida, nuestra energía, nuestra familia, si es que tienes algún plan en mente, Libra, tú sabes con quién es, de verdad, puedes compartir esos planes, ¿sí? no todas las personas necesitan saber lo que tú vas a hacer, sobre todo porque esa mala energía de mala vibra, envidia, etcétera, ¿cierto? nos la puede arruinar por completo, aquí hay algo que, ok, Libra, de cierta forma siento la energía como que prepárate, porque aquí viene algo a cambiar tu rutina, puede muy bien ser un viaje, puede muy bien ser un nuevo trabajo, en un nuevo lugar, un nuevo país, una nueva ciudad, puede muy bien ser el hecho de conocer a alguien nuevo dentro del área laboral, por alguna razón de esta energía, que sea un contacto importante para que tú puedas escalar, escalar o sino simplemente para que puedas obtener una estabilidad económica que fluya de forma bastante bonita, ¿sí? es decir, alguien con bastante dinero posiblemente, Libra, pero, Libra, ten muy en cuenta que hemos preguntado qué es lo que tú vas a ver, ¿sí? tú te vas a dar cuenta que es momento de poner límites saludables, y vas a poner límites con alguien que te va a mostrar tu verdadera cara, y vas a, siento que vas a decir no a alguien, y puedes que sea la primera vez que le dices que no a esta persona, y ellos se sientan como que en shock, ¿no? como que son sumamente sorprendidos de que tú, Libra, les digas que no a ellos, vas a ver la verdadera cara y te vas a dar cuenta de esta situación también, lo que viene es la rueda de la fortuna, el cambio que tanto habías estado esperando para que esa rutina que ya te tiene harto, o harta, Libra también te tiene cansado, cansada, es como que quieres que aparezca todo de golpe para que algo, ¿no? emocionante ocurra en tu vida, pero vamos a ver la última carta que nos habla del futuro inmediato para Libra. Muy bien, esa carta se fue hasta el otro lado de la habitación, así que, Libra, voy a tener que pausar un momento, ¿sí? para ir a recoger la carta, un segundo por favor, no se muevan Libra, ahora regreso, ¿sí? Muy bien, Libra se había ido literalmente hasta la otra esquina, ¿sí? hasta el otro extremo de la habitación, así que salió volando, pero es esta carta de aquí, la carta de las espadas, signos de aire, como tú, Géminis, Libra, Acuario, estábamos preguntando sobre el futuro inmediato, el futuro inmediato es comunicación, el color azul de la carta literalmente nos habla de comunicación, un mensaje que llega a un inicio también, claro, Libra, tremendo, tremendo mensaje, sí, la carta de loco, el arcano mayor número cero que nos habla de un inicio, de un comienzo, y mira que estamos hablando del futuro inmediato, va a llegar ya, 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 en cualquier momento, Libra, una comunicación que finalmente te da como que luz verde para que puedas tener muy por seguro que este comienzo en tu vida se da, ¿sí? Aquí hay algo que inicia y que va a ser bastante, bastante bueno, beneficioso para ti, te va a convenir muchísimo, Libra, si tienes la chance de la oportunidad de algo, de empezar algo, que tú sientas, que tú intuyas que va a ser bueno para ti, no dudes en hacerlo, porque mira que el futuro inmediato nos está indicando que esto va a venir ya, este mensaje, esta comunicación, esta situación en la que se te informa de este comienzo llega ya y tú vas a tener que decidir si es que la aceptas Libra o no finalmente. Aquí hay una puerta que se te abre, así que vamos a ver qué es todo esto. Vamos a dejar esta carta aquí, esta aquí también por si acaso, así que vamos a ver Libra, vamos a ver también un mensaje adicional, ¿sí? Vamos a ver un mensaje adicional de aquí. y ten muy en cuenta este mensaje puede complementar la lectura o simplemente ser un mensaje aparte también que tú tal vez Libra necesites escuchar, así que vamos a ver este tarot de los animales para aquellos que tal vez deseen adquirirlo también. Así una carta por favor para Libra, muy bien, muy bien Libra y esta carta es el nueve de copas, nueve de verano en este caso y la carta dice el pomerania o perro pomerano. Este es el momento en el que tus deseos se hacen realidad. No te preocupes por cómo sucederá. Basta con que le des las gracias a Dios por todo lo que tienes y lo que todavía está por llegar. Justamente Libra, como te decía, has hecho ya muchas cosas, has alcanzado muchas metas ya. Casi me olvido, tengo que leer lo que dice aquí, ¿sí? El nueve de verano, nueve de copas, signos de agua pueden ser importantes nuevamente, cáncer, escorpiopisis, escorpiopisis, muy bien, el número 22 también puede ser importante para algunos. Muy bien, aquí está Libra, la carta dice, es tiempo, perdón, me equivoqué de páginas, mil disculpas, muy bien, aquí está, muy bien, era una página más, aquí está, el nueve de verano, el pomerani o perro pomerano, deseos que se hacen realidad, disfrutar de una vida mágica y manifestar lo que deseas. Por fin, este es el momento en el que tus deseos se hacen realidad, formula un deseo mirando una estrella o sencillamente regodéate sabiendo que tu corazón, que lo que tu corazón anhela, está próximo a hacerse realidad. No te preocupes por cómo es que sucederá, simplemente aprecia las cosas sencillas de la vida y agradecele al cielo todo lo que ya tienes y todo lo que está por llegar. Disfruta de tu vida y diviértete. Los pomerani son unas razas de perro más conocidas del mundo. Son cariñosos, leales y absolutamente adorables. Originariamente eran perros pastores, muchos más grandes que ahora, pero se cruzaron y criaron con la intención de generar al diminuto perro faldero de las familias reales europeas. Y por eso son un bello símbolo de que el trabajo duro puede convertir tus caprichosos deseos en realidad. Los pomerani además son una muestra de que las cosas maravillosas también pueden ser diminutas. Así que, Libra, mejor mensaje no puede ser, no puede llegar para ti. Puede que alguno incluso no sea su raza favorita de perro. Son súper chiquitos, ¿cierto? Así que, vamos a ver Libra, ¿qué más nos quieren decir para ti? Está un deseo a punto de hacerse realidad y eso simplemente se está repitiendo a lo largo de la lectura incluyendo con la última carta también. Signo de Virgo, número 6. Signo de Cáncer, número 4. El día miércoles con el número 4. Nuevamente se repite el número 4. Y el día jueves con el número 5. Y en la base se queda el número 1. Podría también ser importante para ti. Muy bien. Aquí salen dos signos para ti. Libra, signo de Aries y signo de Escorpio. Puede que lo tengas en tu carta natal o simplemente también que sea una persona importante para ti. La letra Q. Estas iniciales pueden ser lugares, personas, lo que tú sientas que resuena, ¿sí? letra Q, H, R, M, la letra X, la letra T, W, la letra A, U y la letra E también. Si deseas puedes pausarlo también Libra para que puedas verlo con más detenimiento porque a veces creo que brilla un poco diferente en los ángulos la luz. Así que ahí está. Puedes pausarlo si es que deseas y Libra, obviamente que sólo lo bueno de esta lectura se manifieste por completo para ti. Si es que esto ha conectado de alguna forma contigo, si es que te ha respondido algo que estabas pensando, que estabas queriendo saber, Libra, no te olvides por favor que el mejor regalo que me puedes dar es dejarle un me gusta a este video y si es que en caso deseas también un pequeño comentario en la cajita de abajo pero no te olvides de suscribirte al canal y activa Libra la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de todos los nuevos videos diarios. Así que simplemente Libra muchísimas gracias de verdad por tu confianza, tu cariño, tu apoyo, tus comentarios. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Donde quiera que te encuentres te mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto.